Hola chicos, soy yo Peri y os estaréis preguntando ¿Por qué no estoy subiendo vídeo? Y si, tengo un canal secundario que muchos no sabréis, que está teniendo un éxito impecable con la música que estoy subiendo que se llama Mister Peri y también os quiero decir que si estoy notando eco o que se escucha mejor o algo así es porque estoy en otra casa ahora. Pero bueno, yo os decía que os voy a dejar la descripción y en el título el canal de Mister Peri porque está teniendo un éxito impecable con la música que estoy subiendo y el contenido. Tiene nueve suscriptores, me gustaría mucho que le deis like a los vídeos y suscribiros al canal, pero bueno yo no hablo más y voy a estar un poco inactivo en este canal, o sea, por lo menos voy a estar unas semanas y después subiré algo que pidáis, no sé. Pero bueno, de momento voy a estar en el canal de Mister Peri porque es muy bueno, la música, tiene muchas visualizaciones en esos vídeos y bueno, os espero ahí. ¡Chao! ¡Gracias!